Hubo una orden del fiscal de Guadalquiza hacer un allanamiento a las comunidades. En ese momento, las comunidades acentuadas en ese territorio lo que hicieron es defenderse. Ya dijo la compañera Blanca, si entran a la casa a agredir, uno no puede agachar la cabeza y aceptar a lo que venga. Bueno, ratificamos de que la violencia no viene desde nuestras comunidades, la violencia viene desde el Estado ecuatoriano. Y una vez más ratificamos, sin más vueltas, de que debe el gobierno nacional retirar a la fuerza pública, pero también la empresa china, las empresas que están acentuadas en la cordillera de Cóndor, en Nanquins, deben retirarse de su territorio. Solamente eso será una medida para que se busque la paz, se busque la tranquilidad, no solamente para el pueblo o la comunidad de Nanquins, sino para todo el pueblo ecuatoriano. Porque están yendo en contra de la vida, no solamente del ambiente, sino están yendo en contra de la especie humana en todo el Ecuador. Y por eso decimos que no es un problema solamente de Nanquins, es un problema y una respuesta de una mala política de Estado. Es de un sistema, de un gobierno que ha querido a fuerza imponer e implementar las corporaciones transnacionales chinas y particularmente mineras.